Bueno, esta porca va dedicada todito a los patas de bolsa que andan en la vuelta. Ah, sobre todo unos que tengo allá conocidos en Salto, ¿saben bien de quién estoy hablando? Sí, de ese, de ese mesmo, sí. Escucha bien. Esta historia con tecido allá por Salto Oriental, cuentan de un caucho que gustamos a que ir a ronciar. Vamos, dicen que está bien dotado como para la labor rural, y las chinas en el pago, por el suelo en sus pilar. Pulca del pata de bolsa, Intune el hombre, tenga cuidado al bailar, ¡Ojo que ahí viene! No dejes sola su china, ¡Paná! Que se la puede pelar. Pulca del pata de bolsa, en la vuelta ya perdió, ¡Oh, no te cueste el capatá de la estancia! Y el mesmísimo patrón, y el mesmísimo patrón, y eso que billetera matagalán, dice, ¡Ah! Y yo calculo que no ha de ser fácil para las chinas del pueblo. El hombre es muy bonito, y hasta le dicen el atún. Le cosé que lo ofendido, quieto no se fue a quedar, ¡Qué se va a quedar! Y le pegó una laseada, ¡Para que no olvide jamás! ¡Más tolo! Y aguantando la maroma, pensó que puedo yo hacer, y le reclamó a Cetra por atender su mujer. ¡Lo jodió! Pulca del pata de bolsa, ¡Pintún el hombre! ¡Tenga cuidado al bailar! ¡Ojo que ahí viene! ¡No dejes sola su china! ¡Pas na! ¡Ese la puede pelar! Pulca del pata de bolsa, ¡Sinvergüenza! ¡En la vuelta ya perdió! ¡No te cueste el capatá de la estancia! ¡Y el mesmísimo patrón! ¡Y el mesmísimo patrón! ¡Adornauquido!